Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en Tabogocity. Hoy voy a hacer un reportaje de viaje en JetSmart, la aerolínea de bajo costo que llegó a Colombia en la ruta Bogotá-Medellín. Estoy aquí en el puente aéreo, eran las 4 y 20 de la mañana, llegué con anticipación. Y bueno, aquí les muestro cómo es el counter y dónde se pesan, dónde se colocan las maletas para la medida correspondiente. El ingreso a las salas H es en el segundo piso del puente aéreo para que lo tengan en cuenta. Son las nuevas salas que inauguraron y que remodelaron en este puente aéreo. El llamado en sala para abordar el vuelo. Fue ordenado y fue muy rápido. Aquí ya estoy bajando al primer piso, donde están los gates o las salas de abordaje de la T2 del puente aéreo. Y es muy distinto a la T1 del dorado, ya que aquí básicamente salían vuelos bimotores de Click y de Satena. Aquí a la izquierda vamos a observar a los 3 aviones de JetSmart que están estacionados y los aviones de Click. A esta hora hacía bastante, bastante frío. Y bueno, aquí ya estamos caminando y a la derecha están las salas de Satena y Click, que son muy distintas y tienen pues también algo de comida para los pasajeros que están aquí en estas salas. Estas Malas coloran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La silla que yo ya había tomado, que era la 29C, ventana, yo era el último en el avión porque el avión del 100% de la ocupación estaba como en 70-75%. Este es el menú a bordo de JetSmart. Y bueno, pues los valores son bastante cariñosos, son costosos. Igual que Avianca. Y las sillas y el espacio igual que Avianca. Lo único que veo de diferencia de pronto entre Avianca y JetSmart, si hablamos de comparaciones, sería el precio de los tiquetes. Porque el resto todo es igual, es una aerolínea low cost y todo es cobrado. Aquí están las sillas, primera fila, mitad, atrás. Todo tiene un costo igual que Avianca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video 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 Y bueno, el vuelo fue bastante sencillo, normal, muy tranquilo todo Las chicas pasaron en su servicio de venta Pero muy poca gente hizo alguna compra Y bueno, aquí ya esperando a llegar al gate del aeropuerto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, al menos a la salida Si se despidieron las chicas de JetSmart Y aquí, bienvenidos al aeropuerto de Río Negro, José María Córdoba Y rumbo a tomar el transporte a Medellín Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Ojalá que haya sido de su agrado Denen un like por favor a este video Y dejen su comentario Suscríbanse y síganme en redes sociales Un abrazo para todos Un abrazo para todos Adiós Adiós